¡Qué bueno! Acaban de los dos ponerse... Esqueletos... ¡Hala, loco! ¡Qué timing! Si le metes monte, te va a activar la Torre del Rey, sobramente. Lo mando de paseo. Te va a meter Tornado. Vale, no. Menos mal. ¡Uff! Me gusta. Me gusta. Porque solo tiene Tornado. Es maravismo. Lo va a fallar. Se la come. Sí, se lo dice. Torre, torre, torre. Vale, bien. ¡Qué malo! Ejercit de escritas es buena jugada, ¿eh? No, los van a quemar. Sí, sí, porque... Ya, 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 pero... Pero... Luego le metes el... El espejo ahí también. No, ¿qué? No, el espejo, el espejo ahí. Pero me gusta la descarga igual. Pero te digo que los esqueletos mueren, pero revientan. Es un golpe de Larry. Ah, ok. Claro, metes el doble espejo y lo revientas. Pero ahora es defensivo y has ganado. Vale. Calma. Tranquilo, tranquilo. Tú sabes. Tranquilo, tranquilo. ¡Gracias! No, qué mal tornado, ¿eh? Bueno, bueno. Buena, buena, buena. Carreando, carreando, loco, buena. ¡Vamoo! Muy buena, muy buena. Ahora me tengo con el siguiente, ¿no? Eh, sí. Contra Charlitos. Vale. A ver, JP, analízame su mazo, por favor. Y dime si todo good. Charlitos. Charlitos HD. Incomiencen copas. En el perfil tienes sabueso, pero seguramente sea el de mazo de dos. Lo como, lo como, ok. No creo que te juegues sabueso. Vale. Lo voy a mandar rápido para que no piense. En el perfil... Lo voy a mandar rápido para que no piense. ¿Sí? Vale. ¿O recomiendas el mega caballero? Bueno, ya la manda. Ambas son good. Vale. ¡Dale, dale! ¡Dale, Zane! ¡Vámonos! Tranquilos, tranquilos. Vale, vale. Tú sabes, tú sabes. A la pantalla, soy burro. Me conviene que esté esperando, la verdad. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Puede ser que se hacía ante eléctrico, eh. Ojalá, eh. Vamos mi frente de aeropuerto. Con la frente en alto, representando a Perú como debe ser. Me gusta mucho este ataque. Enamorados, en group enamorados e inenternos. Ojo. Ojo, cuidado. Me gusta mucho, eh, Zane. Me gusta mucho, eh. ¡Han gastado Scarpy! O sea, el manejo es eso, eh. Eso es. Tienes el mismo Lixir, eh. O sea... ¡A la mierda! Ok. ¡Gachadas! Pues es como si empezara eso. O sea, esperas lo que deseas. Me llevo las tres coronas, creo, eh. Voy a intentar, voy a intentar. Vale, bueno, sí, sí. Muy bien. Pasapunta. Perfecto, perfecto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, sí. En vez de pecar con espejo, tienes contra-ataque brutal. Sí, sí, sí. Vale, este contra-ataque es la tres coronas, eh. Sí, acá voy por la tres coronas. Sí, es la tres coronas. Bueno, tienes aura del forfudo. Vale. Voy por la tres coronas. Voy por la tres coronas. Vale, 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 sí, sí, sí. Vete, horda de su izquierda, eh. Lo que quieras. No, 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 no desviendas. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me la metí. ¡A la verga! No, no canta Finn, finish. What the fuck. Muy buena, hermano. Eres buenísimo. Muy buena, muy buena. ¡Bravo! Muy buena, en serio. Tres coronotas. Tres coronotas. Tres coronas súper buenas, ¿eh? En serio, muy bien, ¿eh? Gracias, amigo. 3-0 a USA, ¿no? 3-0 USA. Es correcto. 3-0 USA. ¿A todos? ¿4-0? Pues parece, ¿no? ¿Cómo vamos en la tabla? Muy bien jugado, ¿eh? 5-0, de hecho, ¿eh? De mientras, que van acabando los demás, los pasos... Gracias, Josi, por tu 5-0. Un mazo que vais a copiar. Agradecido. Y vais a jugar el siguiente 2-2, ¿vale? Gracias, Josi, por tu 5-0, es un... ¡Grande! Si es lo que pasa, no cambia nada. ¿Dónde está? Y la bola no pegó. Lo tengo en la tabla. Le mete los rompemuros a Fernan. Nah, no tiene tiempo, ¿eh? Nah, nah, nah. Me cago el tiempo. ¡Dímelo! Nah, se tiene que ir con todo. No defiendas, chula. Mándamelo para cambiarlo de una vez. ¿Qué van a cambiar? Para el 2-2, creo. Ok. ¿Yo sigo con el mismo? No, te paso esto. A ver, ¿por dónde? ¿Por Twitter? Por Twitter. A ver. ¿Para qué? Para copiarnos otro mazo de 2-2. Porque la vamos a jugar y si os gusta mucho, pues... A ver. Ah, a ver. Ok. Vale, lo cambio. Es el que me mandaste ahora. Hazle esto, Zayn. También te he puesto un cambio. Vale. Por el chat, ¿eh? Vale. Y que exactamente lo digo por a ti, locochón. Algún cambio. Voy a pensar. Dale, dale. Yo me estoy poniendo el mazo que tú me has dicho. Sí. Dejad, te lo puedes poner. Ok, ok. Buena. Ok. Eres un susa joven sensei grumpitiburro. Gracias, editor. A ver. ¿Cómo va? ¿What? Ah, claro. ¿Hay alguna carta que no tengáis? No, tengo... Bueno, las últimas tres legendarias. No, ¿qué hablo? Las... No tengo ninguna de las nuevas. O sea, del pata, el caballero dorado, el minero, la reina. ¿Sorteo? A ver qué toca. A ver. A ver, a ver, a ver. Ya copié el mazo que me hiciste. No, amarillo no, por favor. Vale, vale, vale. Dos a dos clásicos. Vamos a jugar el mazo. Milord, no se olvide de cargar el celu. El de ahí está. Falta mucho evento. Sí, sí, locochón. Ah, ok, ok. Ya lo puse, ya lo puse todo. Se ha buggeado. Estoy bug con batería. Dime. No, sí. Ya corto. No, hay una carta que no va. La de la octava. Ah, ok. El último... Y también te he puesto... También te he puesto un cambio en el Twitter. ¿Por arquero? ¿Arquero? Ah, ok, ok, ok. ¿Mágico? Ok, 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 tranquilo. Sí, sí. Vale, eh, locochón. Ajá. ¿Algo más? Mira, Twitter. Dímelo. A ver, checo. Me he puesto ese último que me has mandado, eh. Así que... Sí, sí, sí. Hace este cambio. Ok. Están diciendo clásics. Ahora, si lo ves bien. Acámos la impuesta. A ver. No, no, hay una carta que no va. O sea, ¿cuál es la carta que creo que no va? La primera. La lanzafogos. La lanzafogos es afuera. Ah. ¿Te la he mandado así? No, no. A ver, a ver, a ver. No, no, no. ¿Cuál me faltaría? ¿Cuál me faltaría? A ver. El caballero, ¿no? El caballero, ¿no? Ya, el segundo por cuál. Vale, ahí está. ¿Lo has visto, locochón? Sí, ya lo dije, pero el segundo por cuál. Por esto. Por la torre, por la torre. Hay una torre, lo ves. Ah, vale, la bola, ok. Bueno, sí, la bomba. Van a ser el mismo nivel. O sea, yo tengo dos cartas de este mazo al nivel 10. ¿Es un problema eso? No, pero la lanzafogos, quítala y barbarril. ¿Me dices a mí? Sí, sí. Yo ya quite el lanzafogos. Vale, confirma que... No, no, no. Es la que vale tres delixir, la que vale tres. Vale. Esa chica afuera. Ah. Y te pones... Eh.